¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Pues bienvenidos a Secret Cruegos de la India Y hoy, lo primero que tengo que decir es que no me reconozco He estado pensando sobre el vídeo de ayer, antes de grabar el de hoy Y, ostras, dije bastantes tacos Yo creo que hacía tiempo que no... Que no tenía la tensión de hacer un contrarreloj de esas características Al fin y al cabo, Assassin's Creed en sí es un juego en el que normalmente no fracasas Alguna vez te matan y tal Pero creo que en estos Chronicles la dificultad es un pelín más alta Tienes que ser un poquito más estratega Y esa dificultad se me ha atravesado, ¿no? En formato palabrota Así que no me lo tengáis en cuenta Intentaré suavizarlo la próxima vez Aunque es cierto que hay gente que eso le encanta Bueno, que hay recuerdos de cuando yo era un rager extremo Jugando a Call of Duty, jugando a FIFA O jugando prácticamente a cualquier juego Decía, no sé, 10 palabras, 3 o 4 eran improperios Entonces, pues, vengo de una época en la que llevo muchos años Limitando mis cabreos y mi indignación Porque es cierto que me indigno Pero intento no decir palabrotas Ayer no fue así Así que esperemos que siga la cosa como hasta ahora Y suave, suave Pero es que me da rabia no conseguir las cosas Seguimos en el Templo Precursor, ¿de acuerdo? Bajo el Palacio Otra vez, no Otra vez tiempo, no Por favor, otra vez tiempo, no Capítulo número 5 El enemigo al descubierto 1841 Arrisar Yacimiento Precursor Una vez dentro de Yacimiento Precursor Advad debe seguir los pasos de Sliman Para descubrir que encierra este lugar Y que es lo que buscan los Templarios Punto positivo Voy a ir a saco ¿Vale? Voy a ir a saco porque la bomba de humo es muy buena Y nos permite matar a dos Y si aumentamos el tiempo quizás hasta tres Y no voy a recoger ningún coleccionable Así que Creo que he empezado fatal, tío He empezado fatal, he empezado fatal No me lo puedo creer No me lo puedo creer No podía haber empezado fatal, tío He empezado de la peor No puede ser He empezado de la peor forma posible ¿Puedo reiniciar? Si reinicio ¿Empiezo desde cero? Sí Empiezo desde cero Pero esto sigue estando abajo Ah, fatal, 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 fatal Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Acabo de perder ocho segundos, tío Acabo de perder ocho segundos súper valiosos Por alguna razón no me he dejado ir por allá Buah, esto es súper lento Fíjate la tensión del momento Se masca, se masca la tensión No puedo creer que me hagan esto, tío Te hacen ir lento a posta para que te enfades Para que te cabrees Ostras, no me lo puedo creer Es mucha rabia, tío Fíjate, fíjate Te hacen ir súper lento Buah, menos mal que aquí acabo de atajar un poco No puedo ir más rápido, literal, de lo que estamos yendo Salvo por ocho segundos Solo podría ir mejor por ocho segundos Por lo demás, literalmente no podía hacer nada más Buah, menos mal que he cabido Vale, ahora mismo vamos prácticamente perfectos Bueno, si me deslizase pues iríamos mejor Pero bueno, es lo que hay Is what it is Venga, ahora sí ¿Cómo me ha visto, tío? No sé, no sé ni cómo no me... Para empezar no sé ni cómo no me estaba dando el tonto a la escopeta Y para seguir no sé quién me ha visto Realmente he venido a por este porque si no me va a matar O sea, si no voy a por ese Me mata Bueno, pues vamos increíblemente bien ahora mismo Vamos a caer, pringados, caer Ahora que pienso ¿Qué leches acabo de hacer, tío? ¿Qué leches acabo de hacer? Pues ¿para dónde es? Pues ahora quiero morir, eh Sinceramente ¿Dónde es? Soy malísimo Realmente soy malísimo Había que ir por arriba y ya está Y yo saltando Es que soy un prisa Un minuto catorce va Muy bien, muy bien ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Vamos! 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 ¿Qué hijo de su madre? ¿Qué hijo de su madre? ¿Me acaba de pegar tres tiros seguidos? ¿El de escopetillas Asqueroso También tío Que de verdad Que no se ha podido bien, eh Creo que es para abajo, ¿no? Era para abajo, tío Mira Si ya me cuesta andar Y encima me pones enemigos Eres un asqueroso ¿Qué dices tú? ¿Qué stop? ¡Vamos! Esquivo mazo bien los disparos, eh Esquivo mazo bien los disparos Pues nada Prueba de error Prueba de error Prueba de error Así hasta que Al amigo Le apetezca hacerlo bien Un pesado menos No sé ni cómo he activado eso La verdad A veces activo cosas Que ni me acuerdo Cómo se activaban Me pasa muy a menudo Pues nada Es que te digo Que me importa tan poco Recoger las cosas O sea Yo solo voy hacia delante Pero Pipi Es que así es peor Bueno Si tú lo dices Puede que tenga razón Qué pesado eres, hijo No sé cómo cojones Saltar de ahí a ahí No sé Pues a mí decírmelo Porque yo no sé Oh, Dios Esto está siendo más difícil Que pensaba No sé cómo cojones Se activa esta mierda, tío ¿Cómo coño Se activa esa mierda? De verdad Es que Qué asco, tío 100 controles nuevos En cada maldito juego No sé Cómo coño Se activa Ahora lo activo De repente Qué puta Cómo coño Se activa eso De verdad Los controles ¿Dónde hay controles? No se pueden cambiar Los controles En medio de la partida Claro que no Claro que no se pueden cambiar Ni cambiar Ni revisar Claro Te lo tienes que aprender Todo en memoria Muchas gracias No lo mates ¿Cómo vas a matarlo? Por dos ¿Cómo vas a matarlo? Desgraciado Creo que esto No ha sido para nada Pero bueno Creo que por aquí No es, ¿sabes? Creo que por aquí No es Pero vamos Por supuesto No es, tío Esto es para ir Al principio, ¿no? O sí que es por aquí Mátate O sea Por aquí no era Qué maldito asco No era por aquí De verdad Me han quitado tiempo Dios Joder Nada Es que me ponen otro capítulo Así, ¿sabes? Justo digo que Que tal Y me ponen otro capítulo ¿Por qué tardas Cuatro putos años En... Cuatro malditos años En disparar La mierda De espada, tío Me puedes matar Y no me matas ¿Por qué coño Me ve este tío? ¿Por qué coño Me ve este inútil? De verdad Yo ya tengo que decir Palabrotas otra vez No tiene sentido Son buenísimos todos Son todos Son todos Malditos Buenísimos, tío ¡Qué cojo! ¡Qué manco! ¡Qué todo, tío! De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Tres putos disparos Tengo tres de vida Tres putos disparos Claro que sí Tres 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 Justitos Ahí Para que joda más Que asco Que sí, que sí Que son buenísimos todos Son todos buenísimos Todos son increíbles Y personajes Tampoco que no sabe saltar Este tío es un Es un sniper profesional ¿Qué hace aquí? Debes estar en la En el mejor ejército De la historia Ostras ¿Qué tipo, tío? De verdad ¿Vas a mirar para otro lado? ¿Vas a esperar a que mire Para otro maldito lado? Justo Pesadilla, tío Pesadilla de parte, tío Eso, dame en el culo Me ha dado en el culo, ¿sabes? Me ha dado en el maldito culo Realmente creo que O sea Me quejo de todo lo que tú quieras Pero creo que he hecho El mejor tiempo posible O sea Literal Creo que he hecho El mejor tiempo posible Y aquí me acaban de hacer Un maldito sándwich Tío Que no me quiten tiempo Vigilarme el tiempo, chicos O sea Estamos haciendo un tiempo increíble No me lo puedo creer Que no empiece así, tío Que puto asco Que puto asco Es injustísimo Ahora empiezo de pie Hombre Están robando Míralo Si ya ha sobrado Me acaban de cortar las manos Realmente Si tú realmente piensas Lo que acaba de pasar Me acaban de cortar las manos Qué fuerte Espero no me hayan quitado tiempo De verdad Yo creo que hacen esto Porque dicen Mira, como el capítulo Va a ser tan corto Pues que sufra un poquito ¿Sabes? Que sufra Y es que claro Así voy súper maldito lento Porque no conseguí La mejora Me van a hacer jugar Para pasármelo Otra vez Y conseguir que Cuando vaya así Pueda correr un poquito Me pesa el culo Tengo que ahorrar Cada segundo Tío Cada segundo Lo tengo que ahorrar Es inutilidad Tío Qué desgracia humana Tío Qué desgracia humana Es imposible En seis minutos Tío Tío ¡Suscríbete! 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 ¿Se viene otra de correr? ¿Se viene otra de correr? Que encima es ahora Huye de la cámara ¿Esto también con tiempo? Porque parece que sí No, esto no puede ir con tiempo, tío Si esto va con tiempo es imposible ¡Suscríbete! ¡Seis treinta, era! Encima te lo ponen antes, ¿sabes? Para que te joda más Vamos, Arbas ¡Seis veinticinco! ¡Seis veinticinco! Creo que era seis treinta, no me lo puedo creer ¡Suscríbete! ¿Cómo encontré? ¡Suscríbete! 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 kidding me? ¿por 25 segundos no me vas a dar lo del humo? que estafa tío que maldita estafa literal era imposible hacerlo más rápido, lo único que podría haber ahorrado desde el principio los 8 segundos esos asquerosos de que ha empezado arriba el chisme amarillo a la pared pero lo otro ha ido hiper rápido o sea repito, indignación aparte, yo no me he entongado algún segundo, en alguna de las veces que he muerto me he entongado segundos porque he ido muy rápido pero bueno es lo que hay, espero que os haya gustado mucho el capítulo de hoy, por lo menos me dan munición que no voy a usar nunca uso nada pero bueno ¿cómo es esta cosa tío? cuando Helix esté disponible ¿con qué derecho? si bueno esto era lo mismo que tenía la amiga la china, en fin chicos espero vuestros likes, estos capítulos a la gente le gustan, no a todos pero en gran porcentaje de mi audiencia que los echaba de menos espero que no se repita más por favor, necesito tranquilidad en fin, un fuerte saludo hasta la próxima ¡Chao!